Esta mañana en la colonia industrial Guanajuato, un impactante asesinato puso en alerta a los transeúntes y comerciantes del mercado Espíritu Santo, pues terminaron con la vida de un hombre a balazos. De acuerdo con los reportes policiales, todo ocurrió a las 11 y 10 de la mañana de la mañana en la esquina de la calle Salamanca y el bulevar San Juan Bosco, afuera del registro civil y del mercado Espíritu Santo. Según se puede apreciar en el video posterior al asesinato, la pareja del sujeto lamentaba el incidente. ¿Por qué, Miguel? ¿Por qué? Gritaba desconsolada. Ay, no puede ser, ayuden, una p asterisco ta ambulancia, por favor, por favor, mi amor, lloraba. Según las declaraciones de algunos testigos, el ahora oxiso iba cruzando la avenida cuando se repente lo interceptaron cuatro sujetos armados, quienes sin mediar palabra ni entablar riña alguna le comenzaron a disparar hasta matarlo. Tres de los criminales vestían sudadera negra, mientras que el restante portaba otra color blanco. Tras el ataque, se dieron a la fuga a bordo de un vehículo Toyota Blanco con rumbo desconocido. De inmediato, los testigos de la escena reportaron el hecho a los números de emergencia, tras lo cual acudieron elementos de protección civil, así como equipo médico que únicamente pudo corroborar que la víctima ya había perdido la vida a causa de los múltiples disparos. El hombre, identificado como Miguel Ángel Baitán Estrada, de 30 años, quedó tirado en medio del bulevar con ocho disparos en total, dos de ellos en la cabeza que le provocaron una muerte casi instantánea. Vivía cerca de la zona. Momentos después llegaron peritos de la Fiscalía General del Estado para comenzar con las diligencias correspondientes y ordenar el levantamiento del cadáver. Con información del Sol de León y noticieros en línea, fotos del Sol de León, noticieros en línea y diario AMA, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.